Son las 8 con 46 minutos, bueno, pues tenemos un caso que ya estamos reportando, pidiendo ayuda al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el señor Francisco Castillo es padre de un joven, de un joven paciente de las clínicas 732 y de la unidad médica de alta especialidad siglo XXI. Bueno, resulta que para que él reciba sus tratamientos requiere el traslado en una ambulancia. Ha perdido 10 citas o terapias porque no la trasladan, porque no hay servicio de ambulancia y ayer tras denunciar en redes sociales le dieron el traslado por primera vez. ¿Y qué pasa cuando llegan al hospital? Pues que no había médico. Estos son algunos de los pedidos de ayuda del señor Francisco. A mí me comunicaron con usted, yo pedí que alguien me atendiera y me mandaron con usted. Somos un área especializada de atención y orientación al derecho ambiente. Sin embargo, no somos, como usted comenta, un área resolutiva. No damos solución, damos alternativas, damos orientación para poder solicitar una respuesta directamente con la unidad que programó su traslado y es en la clínica 7. ¿De dónde es su traslado, señor? De casa a la unidad de rehabilitación física sur. ¿Ya no debe estar en la ambulancia sin llegar, señor? Es que quiero confirmar, joven, porque hace rato me hablaron y no les entendí qué me dijeron. ¿Qué quiere confirmar? Que por qué hace rato le hablaron y que no les entendió. A ver, permítame un segundo, la van a checar. Estamos checando la base de datos. Lastimosamente hoy tuvimos muy pocas unidades para poder cubrir todas y cada una de la totalidad de los servicios. Lamentablemente el día de hoy los pacientes que se dirigían a la unidad de terapia física tuvieron que quedar supeditados para la siguiente sesión que tenga usted, ya que si no pudimos poder generar una ambulancia para poder cubrir ese servicio. Joven, con esa es la décima ocasión que nos van a dejar en casa porque no tienen el servicio. Sí, sí, señor, mire, de hecho, de antemano yo sí le pediría una disculpa. Uy, bueno, Francisco Castillo, qué impotencia. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Azucena. Pues muy triste. Qué duro, ¿no? No, no, qué cosa. Es muy triste, es muy lamentable. Desafortunadamente, ojalá y solamente fueran las ambulancias. Pero a todo eso va unado la falta de un diagnóstico certero por estudios que se han realizado. Y obviamente al no haber un diagnóstico tampoco hay un tratamiento. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Francisco? Tiene 19 años, Azucena. 19 años. Y qué es lo que le requiere ser trasladado en ambulancia, ¿por qué? Nosotros el 31 de mayo del 2023 llegamos caminando a la clínica 32. Estuvo internado casi 40 horas. Durante todas esas 40 horas nos dijeron que tenía una pancreatitis. Desafortunadamente fue, colapsó el colon, tuvo un choque escéptico, pero eso no pudo ser diagnosticado porque no tenían un estudio con contraste. Entonces tuvo que ser llevado a la unidad de cuidados intensivos al siglo XXI, donde tuvo que ser intubado. Estuvimos 64 días ahí y pasaron todavía muchísimas cosas más. Después de eso él no pudo caminar. Él tiene actualmente una tracheostomía. Durante el internamiento le cambian el catéter y le ponchan un pulmón. Le tienen que hacer un hemotórax. Y entonces, pues todo eso es lo que, aparte de lo que ha sucedido, que el instituto no se quiera ser responsable. Hay un estudio que se tiene una consulta para el 29 de julio que pide gastrocirugía. La gastrocirugía mandó a hacer una colonoscopía, pero no se pudo realizar ya que encontraron algo más. La médico que hizo el estudio pidió una biopsia. Esa biopsia pues no iba a estar para el día de la consulta. Eso fue el 4 de mayo. Y el día 13 de mayo se tenía la consulta. Pero al no haber un resultado de biopsia, pues el médico no puede dar tratamiento. Y manda a hacer otro estudio un poco más específico. Y considera que debe de ser citado dentro de dos meses, el 29 de julio. El expediente de mi hijo consta de dos tomos de alrededor de 1,400 hojas divididas en dos tomos. Pues el expediente luego no lo encuentra. O pierden el carnet. Esta consulta, que es para el 29 de julio, pide un estudio específico de endoscopía con una resonancia. Pero el estudio es para el 2 de octubre. No, 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 no. Bueno, no. Qué cosa, qué cosa, Francisco. O sea, te citan el 29 de julio para realizar un estudio que no vas a tener porque te programaron para el 2 de octubre. Así es. No, bueno, qué tremendo. Y bueno, pues la vida de tu hijo, la de ustedes, pues cambió terriblemente de la noche a la mañana. Así es, es correcto. Estar en la unidad de cuidados intensivos o vivir en un hospital en siglo XXI por 64 días fue lo que tuvimos. Los enfermos, Azucena, no se pueden ir a manifestar, no pueden ir a marchas, no pueden ir tampoco los cuidadores. Y no somos unos, somos miles los que estamos en esa situación y desafortunadamente ahora con lo de las normas de salud que se cambiaron con las NOM, todavía nos afecta más porque podríamos quedar fuera de cualquier tratamiento gracias a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, Consuelo Robledo, no nos atiende. Yo he pedido miles de veces la subrogación de servicios por la incapacidad del Seguro Social y me dicen que no lo pueden subrogar porque el Instituto da ese servicio. Que no da. Pero no dicen cuándo. Ajá, o sea, lo dan en la teoría, pero no en la práctica. Francisco, ¿tu muchacho estaba estudiando? Mi hijo iba, ya estaba saliendo del último semestre para la universidad. Ha estado en casa. Todo eso no importa para el instituto. Los tratamientos, se le tienen que poner bolsas para la heliosomía, la pasta, protectores cutáneos. Y todo eso no lo proporciona exactamente. En cama un muchacho perfectamente sano, que estaba perfectamente sano con toda la vida por delante. Y a partir de un mal diagnóstico, pues se desencadena toda esta tragedia. Así es, Azucena. Y lo peor del caso es cuando uno llega a ir a las ambulancias. Sabemos las carencias. A veces vamos dos o tres pacientes más acompañados. Los han sacado del barranco a muchos pacientes. Yo los he visto, a mí me consta. Yo no tengo ningún problema con el personal de las ambulancias, pero llegamos tarde. O sea, pero yo no puedo pedir que le den prioridad al mío cuando veo que hay otro que está desafortunadamente más grave que el que yo llevo. Qué cosa. Entonces, llegamos y pues la primera en regañar es la asistente médica o la enfermera. Y pues nos dejan ahí esperando, siendo que pues no es porque nosotros no queramos llegar o no queramos ir, sino que pues también hay otras cosas que ver que se les va a dejar. No hay ninguna coordinación adentro del instituto. No saben que no llegas porque la ambulancia, te piden un estudio después de la cita programada. No hay ningún tipo de coordinación. Estamos intentando hablar con la gente del Seguro Social, Francisco, a ver qué se puede hacer. A ver, para de aquí hacia adelante, necesitas que el estudio, ¿qué estudio es el de 2 de octubre? Es un estudio de una resonancia, una resonancia muy específica. Por lo menos necesitas que ese estudio, esa resonancia se haga antes del 29 de julio, que tengan los resultados antes del 29 de julio para ir a tu cita. Exactamente. Esa sería una primera petición. Para tener el diagnóstico, porque no hay un diagnóstico. A partir de la biopsia, se quiere tener un diagnóstico para un tratamiento. Él ya está en el protocolo de reconexión, pero no haber un diagnóstico, no se puede llevar a cabo. Bueno, vamos a quedarnos con esto, a ver si podemos. Yo estoy segura que sí, que el director del IMSS o de Robledo no está enterado de todos los casos, imagínate, pero lo vamos a enterar. Y vamos a ver si podemos dar este primer paso, Francisco, que le programen sus estudios y resultados antes de la cita del 29 de julio. Y luego partimos de ahí hacia otras cuestiones que nos has denunciado, ¿te parece? Claro que sí, Azucena. Muchas gracias. Bueno, nos comunicamos contigo otra vez, Francisco. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Juan Francisco Castillo. Juan Francisco Castillo, 19 años de edad. Un saludo para él, para tu familia. Y estamos al pendiente, Francisco. Gracias por la denuncia y la confianza. Muchas gracias, Azucena. Un abrazo para todos ustedes. Nos volvemos a comunicar contigo. Bueno, pues ahí está. Seguimos buscando, no hemos tenido éxito, me dicen en la producción, pero lo vamos a intentar en la hora que nos queda de este espacio. Volvemos.